¿Qué es el deseo de Dios? Este propósito de Dios se va a unir en Jesucristo que nos va a mostrar el camino de la felicidad porque fue totalmente y plenamente feliz Jesucristo Nos podría costar pensar que Jesucristo a pesar de las persecuciones, de ser pobre ser calumniado, de sufrir, fue feliz pero la felicidad no es incompatible con todo ello por eso las bienaventuranzas, o mejor dicho el camino de la felicidad que nos propone Dios viene a ser la radiografía de la vida de Jesús todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús vivió, cómo fue pues es el camino que nos propone teniendo en cuenta dos cosas primero, que no es una felicidad individualista o sea una felicidad en la cual me olvide de los demás o que busque una felicidad para mí eso por ahí no va ni tampoco es una felicidad indiferente al sufrimiento del otro tampoco se puede ser feliz por ahí ni una felicidad solo para mí solo y una felicidad tapándome los ojos a la realidad del sufrimiento del otro por lo tanto la felicidad va a ser una felicidad compartida con los demás y una felicidad que busque el bien para los demás y esto lo vemos en Jesucristo entonces teniendo presente esto tenemos que ver las bienaventuranzas el camino de la felicidad en su totalidad es decir, la primera parte unida a la segunda vamos a decir bienaventurados los pobres y la segunda parte porque de ellos es el reino de los cielos entonces, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y así bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios esto quiere decir que vale la pena que la segunda parte, la recompensa de esta vida plena vale la pena cumplir que Dios nos bendiga y que nos dé la gracia para vivir las bienaventuranzas y llegar a la felicidad que Dios ha puesto en nuestros corazones Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Santo Amén